¡Gracias! Disculpe. Cuidado. ¿Por qué no se fija? Lo siento. Es una verdadera fortuna que haya estos bares. He visto dos actos de esta mala obra. Cómo se sufre con lo que se ve en el escenario. Y fuera de él. No sé cuáles son sus gustos en cosas de teatro. Tal vez les guste pensar a la alta escuela. Yo vengo al teatro por diversión y también en busca de emociones. Pero esta noche, ¿qué obra? ¡Limón! Es la esposa del administrador. ¿Qué le diré? Disculpe, hasta que te encontré. Quiero que me digas sinceramente qué te pareció la obra. Con honra vez te diré que no he visto nada semejante en toda mi vida. ¿Tú lo crees? No te vayas de aquí. Quiero presentarte a John. Es mi esposo. ¿También, Factor? Sí. Lo sé. Ven conmigo. Quiero presentarte a un hombre que estimo mucho. Ya te he hablado de él, John. Sí. El señor Simón Templo. El señor Simón Templo. El señor Simón Tunto. El señor Simón Templo. El señor Simón Templo. El señor Simón Templo. Ah, qué hermoso día. Sí, lo es. Querido, no te pongas así. ¿Y qué otra cosa hago? Es que pienso en la estupidez de ese público. Poner una obra tan hermosa y retirarla en tres días perdiendo dinero. Ya habrá otra sobra. Ahora quiero que lo olvides. Está bien. Será mejor asolearnos un poco. Estaré más cómoda aquí. Claro. Te ayudaré. Así está bien. ¿Sabes? Quisiera comunicarme con la señorita Flora para resolver nuestros problemas domésticos. Esta casa sin sirvientes da mucho trabajo. Yo estoy tan a gusto así, solitos los dos. John, eres tan afectuoso. Pero no eres nada práctico. Oye, ¿estás helada? No, estoy bien, de veras. Déjame un suelo. Gracias. Mech, ahí va. Está mucho mejor, señora. La semana que viene se puede levantar unos minutos cada día. No es demasiado pronto, doctor. No, ya es tiempo de que haga algo de ejercicio. ¿A su nueva vecina todavía no la conoce? No. ¿Quién es? Adrián Holberg. Ah, sí. Se mudó a la casa de junto unos días después del accidente. Olvidé decírselo. Ah, bebé. ¿Y qué tal es? Es muy atractiva la chica. ¿No le parece, claro? Pues lo ignoro. No la he visto de cerca. En unos días regresaré. Gracias, doctor. Adiós. Hasta pronto. La enfermera que le recomendé está libre. ¿Quiere que la llame? Se lo agradezco infinito, pero ya tengo una ama de llaves. Necesita quien le ayude. Tal vez por falta de una sirvienta ocurra el accidente. ¿Eso cree usted, doctor? ¿O insinúa algo? No debe culparse por lo que ha sucedido. Pero es que todo ha sido por mi culpa. Neces puede morir. Pero no sucedió nada. Dentro de unas semanas estará bien. Hay que entretenerla. Que reciban sus amistades. Les hará bien a los dos. De todos modos, hablaré con ella mañana. Doctor Sprague, si viene usted con frecuencia, pensará que está más delicada de lo que es en realidad. Yo prefiero que venga cuando le hable. Bueno, si así lo prefiere... Usted mismo dijo que ya está mejor. Sí, claro que lo está. Si pasa cualquier cosa, yo iré a avisarle. Le agradezco lo que ha hecho por ella. Ambos le estamos agradecidos. No hay de qué. Pero me llamará si hay alguna emergencia. No se preocupe. Así lo haré. Adiós. El doctor Sprague dijo que en unas cuantas semanas estarás perfectamente. Cuando estás aquí, no me duele nada. Solo pienso que yo fui el responsable. Oh, fue un accidente. A veces no suceden. Lo siento mucho. Perdóname. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no invitas a Frank y a Margaret? Querida, es preciso que descanses. El doctor Sprague dijo que no recibía las visitas ahora. Pues, supongo que es verdad. Pero el teléfono lo podría tener aquí. Ya hablé a la compañera de teléfonos. ¿Sí? Y contestaron, sí, señor. Instalaremos ese teléfono en cuanto sea posible. Pero hace dos semanas que dijeron eso. Es que están muy ocupados. No es nada difícil que vengan mañana. ¿Quieres algo especial para almorzar? Tengo mucho apetito. Bueno, ¿qué te parecería comer pescado? Van a dar las once y habrá pan fresco en la panadería. Pobre Betty. Tienes que cocinar, ir de compras y cuidarme. Sería conveniente buscar un ama de llaves. Ya busqué sirvientes en todas las agencias. Para servicio doméstico no hay. Pero cuidarte es una satisfacción. Ajá. Buenos días, Adrián. Es bello. ¿Cómo sigue la señora Clarón? Me temo que no muy bien. Joan, ¿puedo servir en algo, Mitch? Recuerde que estoy libre. Es muy amable. Pero no conocí a Mitch. Y mira, pero ya conseguí una sirvienta que llega mañana. ¡Ah, maravilloso! Ese es bello. Veinte años con la misma familia en Dublin. Eso dijo. No tuvieron quejas de su trabajo. Era cumplida. Y parece buena. Aquí tiene, señora Jafferty. Dos kilos del mejor filete. Lo pongo en su cuenta o lo pongo. Cárguelo en la cuenta, señor Smith. Cárguelo a la cuenta del señor Clarón. Señora Jafferty, después de una semana de estar aquí, le gustará el lugar. Este lugar es muy agradable, señor Smith. Y los Clarón son tan buenas personas. ¿Quiere saludarlos de mi parte? Lo haré con mucho gusto, señor Smith. Escuche, señora Jafferty, quisiera pedirle un favor. La señorita Calder, su vecina, ordenó esta carne y no tengo con quién enviarla. Mi mozo salió y tardará en volver. ¿Me quiere hacer el favor de llevarla? Lo haré con mucho gusto, señor Smith. No sabe cómo se lo agradezco. No tiene por qué. Buenos días. Gracias. Gracias. Simón Tembla, qué gusto verte. Mario, el gusto es mío. No tienes idea del gusto que me da volver a verte. Mi establecimiento está a tus órdenes. Ordena lo que quieras. Te lo agradezco porque mi equipaje está afuera en el auto. No te preocupes, yo mandaré por él. ¿Y ahora qué quieres tomar? ¿Un Manhattan? ¿Lo prepararé yo? No, a esta hora se apetece una buena cerveza de barril, pero que esté bien fría. ¿A qué has venido a Inglaterra? ¿A qué has venido a Inglaterra? ¿Una aventura? ¿Tal vez un crimen? Después de pasar tantos días de tedio en París, me entró la nostalgia de venir a ver a mi feo amigo. Simón, no olvides que soy Mario, tu amigo. Mario. ¿Te puedo confiar algo? Sí, seré una tumba. Ando buscando a una mujer. Ajá. Es rubia, de buena figura y es soltera. Bellísima. Nunca la he visto. Aquí está. Este es el mío. Este es el suyo. No tiene por qué agradecérmelo. Una joven no debe salir a la calle en un día como este. Olvida esto. ¿Cómo sigue la señora Clara? Pues bastante bien, tomando en cuenta las circunstancias. Quisiera pasar a verla. Ajá, no, no. No le está permitido. El doctor le recomendó que lo recibiera a visitas. Por favor, díganle que pregunte por su salud. Sí, con mucho gusto y buenos días. Gracias de nuevo, señora Yafferty. No hay de qué, señorita. Señora Yafferty. Señora Yafferty. Hola, vecina. Me asusté, perdóneme. Lo siento. Sabe, la señora Yafferty pasó por la casa a dejarme la carne y olvidó esto. No se hubiera molestado. Lamento haber entrado así, pero llamé a la señora Yafferty y no contestó. Usted nunca molesta. John, ya que vine, quisiera saludar a Mace. Es usted muy amable, pero me temo que la señora Yafferty le está bañando ahora. Y usted sabe cómo son las sirvientas. Si no les hacemos caso, renuncie. Está bien, vendrá otro día. Tan pronto como Mace esté bien, usted será la primera en verla. Se lo prometo. Entonces, ¿pueda conocerla? Gracias, John. Hasta luego. Adiós. ¿Quién era? Oh, el mozo de la tienda. Ordené champaña para ti. Gracias, John. Hay algo, Mace. Tengo que pagar unas facturas. Te daré un cheque. Dime el importe. Hazlo por 300 libras. Para pagarle al sastre. John, ¿no te parece? ¿Qué? Continúa. Continúa, Mace. Dilo. Di que crees que es demasiado. No, John. Te juro que no. Posiblemente tengas razón. Tú pagas. John. Eres cruel. La verdad es siempre cruel. No es así. Y la verdad es que tú pagas por todo lo que hay en esta casa. La comida, el auto, los licores y hasta por mis trajes. A veces recordarlo es muy molesto. A un hombre jamás le gusta que lo mantenga una mujer. ¿Eso es lo que piensas de mí? Olvidas que soy tu esposa. Vamos a ver. Mace, perdona. No quise ofenderte. Yo creo que sí. No. Es que a veces me siento tan abrumado. No sé. Jamás te he obsequiado nada. Tal vez flores o chocolates. Tú compras tus pieles, tus joyas. Y hasta compraste el anillo de compromiso. Y John. ¿Qué importancia puede tener eso? ¿Para qué te atormentas? ¿Por qué piensas que el dinero es mío solamente? Es tuyo también. Esta no es mi casa. Es de los dos. Por supuesto. No lamento. Perdóname. Lo haré. John. Respóndeme. ¿Qué? Eres feliz. Conmigo, por supuesto. ¿Y qué clase de pregunta es esa? Contesta. Claro. Yo te amo. Lo dices tan pocas veces. Lo sé. ¿Por timidez? Es probable. Y yo a mí. De vez en cuando, dímelo. Te amo, May. Te amo mucho. Ay, ay. Algunas veces pienso que si no fueras mi esposo, yo no sé qué haría. Aquí lo tiene. Para usted, un Manhattan. Gracias, Mario. Simón, somos amigos, ¿no? Amigos, Mario. Sí, sí. Es que algunas veces te desconozco en lo absoluto. No soy un hombre complicado, Mario. Como todos los hombres, busco triunfar en la vida. No puedo aceptar el fracaso. No te entiendo. Es fácil de comprender. No quiero ser engrane de una máquina, ni tampoco una hormiga de las que devoran al dragón. Todo eso es noble, pero no es tan divertido como imitar a San Jorge, ¿no es cierto? Atacando al dragón. Y con la espada en la mano, ¿eh? Con una armadura y una dama. ¿Lo recuerdas así? No. Agregándole eso, no. Además de regalarte la vista, ¿qué has venido a Cúcum? Dilo sin bromear. ¿Qué andas haciendo en Cúcum? ¿Qué sabes de un hombre llamado John Clarón? Pues, entiendo que su esposa tuvo un accidente, casi fatal. Las demás esposas fallecieron en accidentes. ¿Tuvo otro matrimonio? Dos. Sírveme otra igual. Desde luego. Esa mujer que viene es su ama de llaves. Ah, ¿sí? Es la señora Rafferty. ¿Señora Rafferty? Sí. ¿Cómo sigue la señora Clarón? Es amigo de ella. Pues, soy un viejo amigo de la familia. A su madre también la conocí. Ah, la dama americana. Sí, Grace Seldon. Fue novio de su hermana. Me da gusto saberlo. ¿Me hará el favor de saludarla? Lo haré con gusto si me dice su nombre. El señor es Simone Templer, señora Rafferty. Mucho gusto en conocerle. Le diré a la señora que la manda a saludar. Adiós, señora Rafferty. Adiós. Simone, tal vez andes de incógnito. Me equivoqué al dar tu nombre. No, claro que no, Mario. ¿Te sirvo otro Manhattan o prefieres comer algo? ¿El señor Templer va a cenar conmigo? Sí. ¿No quiere hacerlo? Mario quiere disculparme. Disculpa, yo lo felicito. Y voy a traer al menú. No se preocupe, Mario. Cenará en mi casa. Sirva los Manhattan y cárguemelos. Ya oíste a la dama, Mario. Usted lo ordena como un general. ¿Prefiere discutir? Jamás vi a un general tan hermoso como usted. Sin embargo, también hago preguntas. También acostumbro hacerlas. ¿Cómo se llama? Adrián Holton. ¿Nos hemos conocido? No me diga que ya me olvidó. Ah, sí, ya me acuerdo. París en el verano. Tal vez en el parque central. ¿Qué le parece si le presento al investigador de la compañía de seguros, Majestic? Que está aquí quizá por las mismas razones que yo. Evitar que John Clarón mate a su tercera esposa. Adrián fue una estupenda cena excepto por una cosa. ¿Cuál? Usted ha destruido mi fe. ¿En qué? En que me desilusiona. Es muy hermosa, inteligente, divertida. Ah, y una buena cocinera. Pero es una investigadora de seguros. En la compañía se dieron cuenta hace tiempo que los investigadores podrían hacer más si no tienen traza de investigadores. Es cierto. Sería bueno empezar con el asunto del señor Clarón. ¿Qué sabe de él? Pues entró al teatro, donde jamás tuvo problema. Después se convirtió en actor, se casó y después se fue a vivir a Australia. Y después la señora Clarón murió lanzándose desde el décimo piso de un hotel. Y así John cobró 50.000 libras del seguro y se vino a Inglaterra. Al regresar volvió al teatro otra vez y puso unas obras en Londres. Todas fracasaron. Estaba en completa bancarrota cuando contrajo matrimonio con la rica heredera Grace Sheldon. Sí, lo sabía. ¿Cómo era? Como la mayoría de las chicas. Frívola. Presuntuosa. Caprichosa. Pero simpática. Como fuese. Se mudaron a Nueva York. Y seis meses más tarde Grace murió electrocutada. Esta vez él no cobró ningún seguro. Pero John heredó un cuarto de millón de dólares. Muy buen negocio. Sí, claro. ¿Y volvió a Inglaterra? Sí, ya empezó con lo mismo. Más obras que no sirvieron. Sí. Y la última. El día de su matrimonio con Mitch aseguró su vida por 70.000 libras. Hace unas semanas estuvo a punto de morir. Por eso estoy en Cocum. Adrián. Hay algo muy raro en todo esto. Tal vez se haya dado cuenta. ¿Qué? Hasta ahora Clarón ha trabajado solo. ¿No cree que es muy temerario de su parte inmiscuir en un crimen como este a la señora Jafati? ¿No quieres dormir? No, aún no. Tengo que terminar una nueva obra. Gilbert tiene talento. Pero ha escrito un tercer acto bastante mal. Ajá, tú lo arreglarás. Lo espero. Y sé que tendrás éxito. Puedes ser muy famoso en el teatro. Sí. Eso me lo dijiste sobre la última. Es que esta es diferente. ¿De veras? Te lo aseguro. ¿Se te ofrece algo? No, gracias. Buenas noches. Tengo la corazonada de que Clarón está urdiendo algo esta noche. ¿Por qué? O tal vez desista por miedo. No entiendo. Es precisamente la reacción que se manifiesta en un individuo como él. Clarón está esperando el momento oportuno para cometer su crimen y entonces dar el golpe. ¿Pero de qué está usted hablando? Le dije hace poco a la señora Jafati que fui novio de la hermana, de Grace Clarón. Aún no entiendo nada. Grace Clarón jamás existió. ¿Qué raya de ferrocarriles pasa por Peacum? Pasa por Peacum a las 10.30. ¿Qué raya de ferrocarriles pasa por Peacum? ¿Qué raya de ferrocarriles pasa por Peacum? 10.43. Sí, sí, lo sé. Pero escucha, Gilbert, por favor, tu obra no es de acción. Te daré los detalles después. Sí, como sea, deseo cambiar varias cosas en el tercer acto y quiero tratarlo contigo. Sí, cenaremos esta noche a las siete en mi club. Te espero con puntualidad. Bien, bien, espero verte. Adiós, Gilbert. Le hablé a Gilbert y voy a verlo. Ahora verá que tengo razón. Por supuesto que sí. Dime, ¿en qué tren sales? En el de las tres y no tienes inconveniente. Ninguno. Quedé de verlo en el club a las siete, así que regresaré en el expreso. Te prepararé algo de comer antes de irme. ¿Qué quieres? Pues lo que haya. ¿Qué te parece un estofado de cordero? No tendrás tiempo de hacerlo. Claro que sí. Iré a traerlo y vendré con él inmediatamente. John, no es necesario que te preocupes. Lo hago con mucho placer. Volveré en menos de una hora, querida. Ya te oí. Regreso pronto. ¿Quiere pasar? Gracias. ¿Gusta un poco de café? No, gracias. Sabe que tengo que... Voy a alcanzar el tren de las diez treinta hacia Londres. ¿Cómo sigue Mitch? Se siente mejor ya y por eso vine. Es la primera vez que dejo a la señora Jafferty sola con ella y le pedí que si se le ofrecía algo, se dirigiera con usted. La veré después del almuerzo. No es necesario. Pienso que no hará falta. A menos que la señora Jafferty le llame. Espero que se entiendan. De acuerdo. No sabe cuánto se lo agradezco. Pues todavía no hago nada. Ustedes no han sido presentados, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, señor Clarón? ¿Cómo está? Bien, bien. Un permiso. Espere. ¿No interrumpo la conversación? No. Es que voy a alcanzar el tren de las diez treinta. Ah, pues déjeme llevarlo a la estación. Bueno, siempre que no le hicimos... En lo absoluto. Volveré a tomar café. Hasta la vista. Adiós. Adiós. ¿Cómo está, Mary? Mejor de lo que podría esperarse. ¿Cuándo podré visitarla? ¿Qué hace usted en Cúcum? Vine a jugar golf. Descansando. ¿Cuándo puedo ir a ver a su esposa? Desgraciadamente no le permiten las visitas. Sí, eso deduje por el ama de llaves. ¿La conoce? Sí, la vi anoche en el bar. ¿No se lo dijo? Y dice tantas cosas que jamás le hago caso. Bueno, gracias por haberme traído. ¿No hay por qué estar en Londres todo el día? Sí, volveré en el tren que arriba por la noche. Que se divierta. Gracias. Buenos días. Buenos días, señor. Gracias. Podría informarme. ¿Sabe de qué andan de palentro en el tren de las 8.55 esta noche? Perdóneme, señor, pero no tengo la menor idea. Perdone. La pregunta es un poco lisa. No tenga cuidado, señor. ¡Papalentro en la avenida! ¡Papalentro! ¡Papalentro en la calle! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le envolví su carne, señora Jafferty. Hará un estofado excelente. ¿Está seguro que es suficiente para tres personas? Ah, es solo para nosotras. El señor se fue a Londres. Buenos días, señor Smith. Adiós, señora Jafferty. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Puede decirme si tiene un veneno activo para las ratas? Creo que hay uno que viene en una caja pequeña. Sí, sí lo tenemos. ¿Lo quiere en caja grande o en caja chica? La caja chica será suficiente. ¿Qué vale? Díaz, Benítez. Tendrá que firmar en el registro de veneno. ¡Qué raro! ¿Qué? Acaba de entrar la señora Jafferty. Y estoy seguro que no la vi salir. Es probable que haya salido cuando llevo a John a la estación. Puede ser. ¿Y sabe que hay algo más peculiar? ¿Qué? Me imagino que la señora Jafferty debe haberle dicho a John sobre mi compromiso con la hermana de Grace Eldon. Los hombres son un enigma. Pero las mujeres no. Ya volvíme ir. ¡Qué gusto! 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 Escúchame, señor Clarón. ¡Qué gusto! 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dígame, ¿a dónde se dirige? ¿Vuelve a Brisbane? ¿O a Nueva York, al departamento de Grace, en Park Avenue? Me echan muerto. Dígalo. Sus esposas tienen el hábito de morir. ¿De qué está hablando? De esto. Quiso envenenar a su esposa. Pienso que es usted ni demente. ¿Lo supone? Estuve en Londres todo el día. ¿De veras? ¿Usted sabe que sí? Me vio tomar el fin esta mañana. Me vio salir. Sí, pero tal vez en alguna estación cercana. Se bajó. Yo no hice tal cosa. Cené con un amigo en el club. Siga. Hermoso este sigo. En el camino me encontré al Dr. Spray. Él me trajo a la casa. Entonces, ¿quién envenenó a su esposa? La sirvienda Jafferty. Verá, yo la tomé sabiendo que no tenía referencias. Estaba desesperado. Me pensaba que no podía hacerle cargo de todo. No entiendo por qué no. Tiene mucho talento como esposo. Le digo que fue la señora Jafferty. ¿Qué motivo pudo haber tenido la señora Jafferty para asesinar a su esposa? El robo. Se ha llevado todas las joyas. Vea por sí mismo el cofre de mi esposa. Vea cómo está. Completamente vacío. ¿Qué es lo que hace? Llamo a la policía. No es preciso. La llamé yo mismo, señora Jafferty. ¿Cómo me dijo? Pues, Jafferty. Tengo que reconocérselo claro. Hizo bien su papel. Creo que casi logró que todos los comerciantes del pueblo supusieran que el Dr. Spray no permitía que visitaran a su esposa. Por eso nadie podía hacerle preguntas sobre Mesh a la señora Jafferty. Templo, jamás lo había deseado. ¿De verdad? Sí. Las 70.000 libras del seguro de Mesh, las cobraré. Y estoy dispuesto a darle la mitad. 35.000 libras. Le subo 40. Le dejo las joyas en garantía. No me interesan las joyas, ni el dinero tampoco. Solamente que reciba el castigo que merece, Clarón. ¿Quién fue el autor de la muerte de la señora Clarón que cayó de un edificio? Dígame, ¿usted la mató? Sí. ¿Y a Grace Sheldon en Nueva York? Sí. ¿Y ahora Mesh? Sí, sí. Adrián. ¿Anotó eso? Palabra por palabra. Fue diferente con Mesh. ¿Sí? La quise tanto. No amaba a las otras. Pero a Mesh. ¿Sabes, John? Quisiera verte muerto. Un momento. Gracias por llegar tan pronto, inspector. Es probable que le interese saber las declaraciones del señor Clarón que hemos tomado por escrito. John, ¿por qué? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que hice mal? Melch. 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 Yo lo amaba. Yo lo amaba. Solo pienso en lo horrible que ha sido todo esto. Y que John puso el veneno deseando quedarse con el dinero. Yo... Yo lo amaba mucho. Sí. Mucho. Quisiera estar muerta. Sé que con el tiempo pensará mi diferente. Y entonces deseará vivir. ¡No. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Están llenos! ¡Todos! ¡Gracias!